Hoy toca algo de frescor, hoy toca OUGEL Muy buenas chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a CapiVapea Y bueno, pues como ya prometí en algunos comentarios, respondiendo un poco a la petición del amigo Bolilla Pues hoy traigo frescor, traigo algo de frutales, porque siempre me dice postre, 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 no me gustan mucho a mi los postres y tal Vale, pues frutales, le prometí que iba a subir una review de este, bueno una review, un vídeo opinando acerca de este liquid de OUGEL Que es este de aquí, este liquid, pues aparte de llevar frutas y demás, pues lleva ahí un toquecito de fresco Y vamos a ver que es lo que nos comenta el fabricante del producto, nos dice que las mejores fresas se mezclan con un sabor intenso a lima Para crear el OUGEL, no pararás de vapearlo Bien, pues eso, fresas con sabor intenso a lima A mi, por lo general, ya sabéis que me gustan mucho los chocolates, los pasteles, los bizcochos, las tartas y estas cosas Pero los frutales, para un ratico, pues también me molan Y si llevan algo de frescor, pues bueno, para el verano, ahora que ya empieza a haber unas temperaturas un tanto primaverales y tal Pues tampoco entran mal Así que, de vez en cuando sí que le doy caña Mi señora esposa es la que no se lo saca de la boca en todo el día O sea, es impresionante Así que nada, pues vamos a hacerle una pequeña cata Porque yo, la verdad, sinceramente La última vez que lo vapeé, creo que hará un par de semanas o algo así Y lo voy a vapear en RDA Este RDA creo que se llama TV o algo así ¿TV qué? TV de Times Vape TV de Times Vape Ahí queda, así se llama el RDA este La verdad es que es un RDA Fijaos Hola Creo que es el RDA más raro que he visto en mi vida Parece un huevo Bueno, parece muchas cosas Pero vamos a dejarlo en un huevo Y este es el RDA Vamos a hacerle la primera caladilla A ver este Oggel Ya no me acuerdo ni como sabe, os lo prometo Vamos a ver La verdad es que está bueno Está bueno de narices A ver Sobre todo lo que manda en este líquido Lo que me viene a mí al paladar Y lo que más noto Es la lima O sea Y ese toquecito de frescor que tiene Sobre todo cuando inhalas Te viene el saborazo a lima Y un puntito de frescor Y al exhalar Si que noto algo La fresa Fresa súper fresca La verdad es que te deja Te deja en el paladar como Yo que sé Como si me hubiese enjuagado Con Listerine de fresa Pero Pero bueno ¿Sabes? O sea La verdad es que es un poco vicio La verdad es que está un poco rico Ya sé por qué se tira todo el día aquí Amorrada al cacharro La verdad es que está bastante bien Es lo que digo Al inhalar sobre todo Te viene el frescor Y la lima A saco además O sea De sabor no anda corto De sabor anda potente Y Al exhalar Al soltar todo el vapor Se te queda un poquito la fresa Pero también Es de estos líquidos Que me hacen salivar Y eso a mí me encanta A mí que un líquido Me llene todo el paladar de sabor Y me haga salivar Como si estuviese masticando Lo que estoy vapeando Me encanta No me gustan los líquidos Que me dejan la boca Como seca ¿No? Como si estuviese nada más Que inhalando vapor O cartón muchas veces Como digo Este no Este te deja la boca Súper fresca Te viene toda la lima Y al salir Pues la fresaza Y la verdad es que está bastante Bastante rico La verdad es que me ha gustado Me ha gustado un montón No sé la concentración Que llevará este líquido Supongo que será 70-30 Pero lo voy a A mirar A ver si lo encuentro por aquí ¿Voy a saber como un din De la mujer? 70-30 70-30 Me dice mi señora esposa Así que sí 70-30 Lleva de concentración Y Y eso Ahora para estas fechas Que viene aquí La primavera El calorcito y demás La verdad es que te deja Pues eso Como si te hubieses enjuagado Con un Listerine de fresa Súper dulce O como si te hubieses comido Un Smin de esos La verdad es que está súper bueno Y se te queda bastante rato O sea Hace ya Un ratito Que le he pegado La última calabilla Y me sigue el sabor a La fresa del final Es espectacular Chicos Y la lima del inicio Igual La verdad es que me gustan Bastante los dos sabores No me extraña que Nos comentó el de la tienda Que este liquid Se lo llevaban como churros Y no me extraña Porque está súper bueno Así que nada chicos Poco más que puedo decir De este líquido Dos sabores Muy 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 diferenciados La fresa y la lima Y ese toquecito de frescor Que no llega a ser De estos que Que te da escalofríos ¿Vale? Como cuando muerdes un helado No Un frescor En su punto Porque además Yo que no soy muy amante De los líquidos frescos Me agrada La verdad Del sabor Así que nada chicos Ya sabéis Si os molan Estos tipos de sabores Así Frescos Con lima Y con fresa De frutillas Y tal Pues Pues eso Porque ya sabéis uno Que puede estar Que puede ser de vuestro gusto Y nada Poco más Muchas gracias por haber visto el vídeo Y muchas gracias por estar Y espero que os haya gustado Un saludo Y cuidaos Chao Gracias por ver el vídeo